Esto, ¿quién es? ¿Dónde metrán? ¡Qué opo! Nomás que ahí no está corrida nada ¿Pero no se parece? Pues está, está joven, primo Usted también cuando estaba morrillo ni se parece ahora ya No sé que ya, ya viejita cuando andó con este, el fenómeno de peligro con este, con Megrés, ¿eh, Mejía? Sí El copete blanco, Megrés, ¿eh, Mejía? Ya estaba vieja No, pero ahí está, cero millas, mire Este, cabrón, es infante, ¿verdad? No sé quién sea Es infante Es primo, hermano, de Penefante Ahí está de la agencia, nuevecita, mire ¿Eh? ¿Qué opo, primo? Pues es lo que digo que yo, me sacan de onda Me sacan de onda No se parece nada Pero